Instituciones y centros educativos del área urbana y rural del municipio han recibido nuevo mobiliario, un proyecto que genera varios beneficios a la hora de recibir e impartir las clases desde preescolar hasta secundaria. ¿Por qué te parece importante estos nuevos pupitres que te dieron? Porque nos facilita mejor estudio y porque podemos estudiar más cómodos, son más grandes. Entonces los dieron pupitres nuevos para facilitar nuestro mejoramiento de educación y de estudiar. Estamos muy agradecidos con el Ministerio Nacional y con unas empresas que se vincularon del sector privado y nos dotaron a las escuelas de mobiliario, pupitres para los niños de básica primaria, preescolar, algunos tableros y escritorios para los docentes. Es un mobiliario que nos llega en muy buen momento y que nos ayuda a dinamizar todos los procesos pedagógicos que trabajamos con los chicos en cada una de las escuelas. El cierre de las brechas en educación son esenciales, equidad social que propende por una educación idónea y pertinente. La Secretaría de Educación Departamental nos envió a nosotros el comunicado de que las 104 sedes oficiales por la misma Secretaría de Educación habían sido priorizadas en la entrega de un mobiliario por horas por impuesto desde el orden nacional. Este mobiliario consta de mesas y sillas para niños de preescolar, mesas y sillas para básica primaria, mesas y sillas para básica secundaria y media rural y tableros y mesas y sillas para los docentes. Son entonces 104 sedes las priorizadas para esta entrega, con cobertura total para todos los estudiantes que están matriculados en el CIMAT, Sistema de Gestión de Matrículas de los Estudiantes de Instituciones Oficiales.